La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Buenos días, no de Dios a todos, hermanos que me escuchan En este día vamos a compartir la lectura del Santo Evangelio según San Lucas En el capítulo 12, versos 49 al 53 No sin antes invocar las luces del Espíritu Santo Que ilumine nuestra mente y nuestro corazón Para que dignamente podamos atender a esta Palabra Suya Ya que solo la lectura del Santo Evangelio Purifica, nos libra, nos limpia, nos guarda Nos embellece, nos enriquece y perdona nuestros pecados Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra De ningún modo No he venido a traer la paz Sino la división De aquí en adelante De cinco que hay en una familia Estarán divididos tres contra dos Y dos contra tres Estará dividido el Padre con el Hijo El Hijo contra el Padre La Madre contra la Hija Y la Hija contra la Madre La Suegra contra la Nuera Y la Nuera contra la Suegra Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Que por las palabras del Santo Evangelio Se han borrado nuestros pecados He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Hermanos Necesitamos la fuerza de la gracia del Señor ¿Qué significa ese fuego? Solo con ese fuego podremos vencer el pecado Solo con ese fuego podremos hacer la voluntad de Dios Solo con ese fuego podremos llegar a ser hermanos en la caridad Solo con ese fuego podremos ser evangelizadores No se puede hacer la voluntad de Dios entonces Vencer el pecado Ser sal para los hermanos Ser sal para los demás Sin ese fuego Y eso es lo que necesitamos hermanos Un nuevo Pentecostés Un nuevo hoy El fuego del Espíritu Santo Que vendría a cambiar Nuestra manera de ser Nuestra manera de pensar Nuestra sociedad salvadoreña La situación en que vivimos Fuego del Espíritu Santo Necesitamos dejar caer sobre nosotros Sin resistencia Esa gracia que es el fuego de Dios Eso solo podemos hacerlo Con la oración humilde Necesitamos lenguas de fuego Sobre cada uno Para obtener la victoria Sobre el pecado Estirpar de raíz el pecado El mal Solo se puede hacer Con el fuego del Espíritu Santo En cada alma En la sociedad En el mundo En cada empresa En cada lugar Donde nos encontramos Bautízame Es la principal obra Del Espíritu Santo Y es que sientas gozo En el bien Entonces se necesitan Los ardores del corazón Que da el fuego Del Espíritu Santo Para encender la gracia Porque el demonio Al que no encuentra O al que encuentra Más bien desocupado Pronto le da oficio Pero si el Espíritu Santo Actúa No hay lugar para él Hermanos Fuego Para hacer la voluntad de Dios Al hierro Hay que sacarlo De su frialdad Es duro Solo se vence con el fuego Así es nuestra voluntad Hay que sacarla De su frialdad Para que esté En atención a Dios Dios nos quiere santos Y con mayor Hermosura El hierro De nuestro egoísmo Solo cambiará Con el fuego Del Espíritu Santo Y solo así Podemos ser transformados Que arraigados Y cimentados En el amor Dice San Pablo Queden ustedes Colmados Con la plenitud Misma de Dios Con la plenitud Del Espíritu Santo Y dice Todo lo considero Pérdida Y lo tengo Por basura Para ganar A Cristo Y vivir unida A Él Y esto ¿Quién? Por el Espíritu Santo Que María Hermanos Nuestra Señora La fiel Al Espíritu Santo El trono Del Espíritu Santo La llena De gracia Junto Con su celestial Esposo Nuestro Padre Señor San José Nos ayuden A secundar En nosotros La obra Del Espíritu Santo Para alcanzar Nuestra salvación Eterna Para la cual Somos llamados Y para la cual Este Santo Evangelio Nos invita Que así sea La Palabra del Señor La meditación Del Evangelio Del día A la escucha De Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes Palabra de vida Eterna